Bienvenidos, Rosario, nos estamos aquí como siempre en un nuevo video de Noticias AC Milan A veces a veces a todo el mundo le encantaría en el canal, ya que a mi obviamente me encanta producir, hacer por ustedes Tenemos un video como siempre, con una información de primera calidad de AC Milan Y comencemos con todo este video El primer tema de hoy es el tema de nuestros jugadores españoles, Suso, nuestro Susiño Como ya sabemos, hemos estado mucho en la boca de todos porque el tema que puede salir y dejar de AC Milan Hoy por hoy es jugadores, para mi titular indiscutible con Gian Pablo Ya que al parecer ha encontrado una posición en la cual está bien tanto para Gian Pablo como Suso Que es la posición de 3 cuartista o de 10 Por lo cual hoy por hoy para mi se queda en el equipo Y también está muy considerado por obviamente su técnico Gian Pablo El problema es que obviamente el Milan también necesita vender para tener jugadores que obviamente ayuden a la plantilla Y Suso pues es candidato porque es uno de los más costosos que tenemos Hoy por hoy se habla de un posible traspaso a la Roma El parecer han habido hasta reuniones entre los dos equipos, tanto Milan como Roma Donde Roma ha ofrecido unos 25 millones por Suso Pero en el Milan por lo menos pide unos 35 Por lo cual al parecer como que está complicada esta operación Y esperemos que obviamente no se dé Yo soy de los que están a favor de que Suso se quede Porque si vamos a vender jugadores, para mi es mejor vender a un Kesi Que tenemos jugadores muy parecidos a él como por ejemplo Buenaventura Como son Klinic entre otros Que Suso que es un jugador bastante único Que para mi a nivel de regate es el mejor que tiene el AC Milan Por lo cual hoy por hoy no lo vendería en lo absoluto Se ha disputado hoy en la madrugada de Italia El partido entre el Milan y el Bayern de Múnich Por la, obviamente la Internacional Champions Cup Un partido en el cual ganó el Bayern 1-0 con gol de Goretzka En el cual el Milan no puedo anotar Pero al parecer por mucha gente hubo una gran impresión por el nuevo Milan En plan tiene buen juego y se ve como que ya aires de una nueva idea Yo no pude ver el partido porque obviamente fue bastante tarde aquí en Hora de Italia Por lo cual estaba ya durmiendo Pues obviamente tenía que trabajar Pero obviamente porque lo he leído el Milan no estuvo tan mal Y por lo menos se ve más o menos ya medio entendida la idea de Gianpaolo ¿Qué nos dejó el partido? Obviamente el debut de, bueno no ya digamos profesional Pero ya con la camisa del Milan Del nieto de Cesare Maldini Y el hijo de Paolo Maldini Obviamente Daniele Maldini Este nuevo jugador del Milan Que obviamente viene de la cantera Medio campista que al parecer jugó muy bien Y fue una buena actuación para este jugador Y también la de Matteo Capia Este jugador también de la primavera de la AC Milan O de la cantera de la AC Milan Que es central, que al parecer jugó muy bien Que al parecer también tuvo un gran sub-21 o sub-20 mejor dicho con Italia Por lo cual al parecer está muy en cuenta para Gianpaolo Y puede que lo use a lo largo de la temporada Lo bueno que nos dejó obviamente fue la derrota Y también la lesión de nuestro nuevo refuerzo de Hernández Que al parecer tuvo un gran partido Hasta cuando estuvo lesionado Que como que se dobló el pie O digamos el talón Al parecer descartan fracturas todo el mundo Pero obviamente puede ser un desgarro O un desginza Hay que ver qué pasa Obviamente no se ve o no pinta para algo muy grave Espero que obviamente puede estar recuperado Ya para el comienzo de temporada Que es un jugador que obviamente por su velocidad Y porque es nuevo no nos sirve muchísimo Y los temas más importantes de estos días Es el tema de la llegada de Correa Y la salida de André Obviamente todo esto estaba para ser medio junto Ya que obviamente el dinero que al parecer en Milán Va a pagar a Correa Podría ser el que va a obtener por Andesilva Pero el tema Andesilva es que al parecer se cayó Toda la aparición del Mónaco y de André Medios de Italia dicen que Es porque no se llegó a un acuerdo entre esa gente Y Andesilva por el Mónaco Por el salario de André O sea por lo que el Iona va a pagar por temporada Pero en los medios de Francia dicen que Al parecer fue por un problema físico En los exámenes médicos No hay nada seguro No hay nada oficial Pero lo que se sabe es que el Milán al parecer Ya no lo va a vender para el Mónaco Lo que se sabe es que obviamente Méndez le va a buscar una salida 100% a André Pero al parecer el equipo no quiere tenerlo Esta temporada Y lo prefiere vender a parte del jugador Que en sí vale un buen dinero Por lo cual le prefieren venderlo a él Que a otro jugador de la plantilla Obviamente para mí esto está perfecto Y más aún teniendo a Cutrone Que ha sido un gran refuerzo Desde la cantera los últimos años El problema para mí es que el Milán Quieren invertir en Correa Y como ya he dicho muchas veces Correa no se me hace malísimo Pero no se me hace bueno O sea no se me hace un crack Y menos aún cuando veo que puede valer 50 millones, 45 millones Me parece una locura increíble Por lo cual espero que obviamente esto no se dé Al parecer dicen varios Digamos periodistas bien Influenciados de la Semila Y bien metidos en el tema Que el tema de André Silva Y el Mónaco no tiene nada que ver Con la operación de Correa Que pasa o no lo de André Aún así se puede dar lo de Correa Yo espero que no se dé Aún no lo ha confirmado para mí nadie O sea no ha hablado nadie sobre Correa Ni Maldini, ni Boba, ni Nadie Si se hablan Obviamente rumores de que sí Ya hubo reuniones y así Yo espero que todo sea un humo gigante Porque Correa para mí sería Un fichaje súper equivocado Por la cantidad de dinero que se paga Cuando por ejemplo jugadores como Fekir Se fueron al Betis por 22 millones Cuando no rescatamos a Bakayoko Por 30 millones Uno de los mejores de la pasada temporada Cuando no buscamos a Depey Que vale como unos 40 Cuando compramos a Piotr por 35 ¿Qué sentido tiene buscar a Correa Un jugador que tuvo 3 goles La temporada pasada? Y que aparte No es ni titular Ni nada En el Atlético Ni tampoco lo llama Argentino O sea Un jugador que para mí No sé dónde vale 50 millones Como siempre escucho abajo Las opiniones sobre Correa Como siempre ya saben la mía Es que no llegue Esperemos que no llegue Obviamente por mi parte Creo que hoy estoy hablando bastante bien Así que estoy hablando Todo lo lento posible que puedo Por lo que espero que lo puedan Entender todo Y que lo disfruten Y que dejen de hatearme En los comentarios Vamos con para mí Uno de los mejores temas El día de hoy Es el tema de La posible llegada Del jugador del City De 31 años Argentinos Nicolás Otamendi Un jugador que a mí La verdad me gusta Me parece una gran opción Para el AC Milan Tiene experiencia Un jugador que obviamente Con sangre Porque obviamente Los argentinos tienen mucha sangre Para jugar al fútbol Por lo cual yo te daría Sin lugar a dudas Me encanta este jugador Creo que es un buen refuerzo Tanto para darle Un poco de experiencia A la defensa en general Como porque Es un jugador que hoy por hoy Para mí puede salir Tranquilamente del City Ya que obviamente Tienen varios jugadores ahí Como Stones Como Kompany Entre otros Por lo cual Si lo veo posible que salga Yo soy el Milan Y lo busco Y parece que también Lo lo quiere De vuelta el Valencia Por lo cual Vamos a ver si esto se da Obviamente Aún sigue vivo Lo de Lobren Y también jugadores Como el de Miral O como Rugani Pero para mí Por hoy Mi opción ideal Sería la verdad Que Otamendi Por lo que se habla Creo que para mí Es el mejor candidato posible Quiero también Hacer un poco de Digamos aclaración En este video Y es el tema De varios jugadores Por ejemplo Tema Benacer Señores Ya Benacer es jugador del Milan Ya son las pruebas médicas Todo bien Ya firmó Solo que el Milan No sé por qué Esta temporada En plan Los hace firmar Los hace hacer las pruebas Pero no hacen como que Rápido La rueda de prensa Y los anuncia O sea Aún No está Digamos como tal Oficial Pero ya hizo todo Con el Milan Ya firmó Por lo cual Ya se puede decir Jugador del Milan Jugador que para mí Nos va a dar mucha técnica Mucha calidad Tengo mucha fe en él Y que obviamente Todo el mundo A las maravillas de él Por lo cual Creo que va a ser Uno de los mejores fichajes Inesperados de la temporada Que nos va a dar De verdad Un salto de calidad En el mediocampo Tema Krunic Si No jugó Conte el Bayern ¿Por qué? Al parecer como que Arrastra una pequeña molestia Desde la temporada pasada Con el Empoli A finales de temporada Por lo cual Se está recuperando Digamos Al margen del grupo Por eso Es la razón En la cual Este jugador No ha jugado Con el AC Milan Y hoy por hoy No está tomado en cuenta Aunque obviamente Ya dentro de nada Va a estar recuperado Y va a jugar Tema Buenaventura Si viejo con el equipo Pero aún no está A 100% Por lo cual Obviamente Lo van a ir llevando Con calma Ya que es una decisión Súper delicada La que tuvo nuestro Jack Y tema fichaje Para mí que el Milan Hoy por hoy Está bastante bien Digamos a plantilla Tiene jugadores En casi todas las posiciones Bastante digamos Surtidos de jugadores En cada posición Lo que nos falta Para mí Es por ejemplo Jugadores arriba Un extremo Medio convertido En media punta O en nueve O también Un jugador En la línea central Junto con Romagnoli Que es un buen defensa Obviamente Para mí Más de experiencia Ya que tenemos Una línea central Muy bastante Joven Como son Romagnoli Calabria Conti Teo Hernández Son todos jóvenes También Gillo Por lo cual Uno de una buena experiencia Y a una buena edad Y partidos En Europa Creo que nos quedaría Muy bien Y serán los Hoy por hoy Los dos fichas Que yo haría Un jugador Entre extremo Punta Para el ataque Y también Un jugador En defensa Obviamente Si nos trae Ya un Modric En medio campo Sería ideal Pero para mí Que el Milan Tiene más Digamos Como Sus Principales Opciones Es el ataque Y la defensa Y hasta aquí El video de hoy Si te gustó Puedes dejar tu like Y tu suscripción Sudo Todas semanas Hermoso Increíble Ase milan Tiene por mi Instagram Pipeor Instagram Y también Por el hermoso Y sensual Twitter Pipeor Ahí pongo Información Noticias Romores Tiene un link Aquí abajo En la sección De este video Como siempre Recuerda Compartir este video Para que Ya hará más gente Y a razoneros En todo el mundo Y también Recuerden los likes Y te vemos En la próxima Live Runeros Y pues si Estoy muy feliz Con el tema De obviamente Otamendi De la venta De André Obviamente Lo de Correa Me tiene Hasta dos guavos Porque Para mí No vale Ni la mitad De esos 50 millones O sea Es demasiado dinero Para mí Es una locura Por lo cual Espero que No sé Sea un humo gigante O yo que sé Porque la verdad Que Si él mira Pagar Esa cantidad De dinero Por este jugador Se ve Para mí Una locura Claro Que después Puede que Venga Y nos cierre La boca A todo el mundo Pero o sea No le veo sentido En ninguno Pagar ese dinero Cuando no pagaste 30 por Bacayoko Cuando no fuiste Por Everton Cuando por Veretut No querías Dar más de 20 Cuando por Fekir No dieron Ni 30 Y el Belser Se lo llevó Por 22 O sea No tiene sentido Nada Y ahora es que Van a fichar Un jugador De 50 millones Me parece una locura Cuando no tiene Ningún tipo De De currículum Para tú decir Que vale 50 millones O sea Me parece una Completa Barbaridad Porque te dejo Obviamente Los videos Son súper Recomendados Mi canal Están buenísimos Están por aquí Siempre En mi canal Y obviamente También suscríbete En mi canal Si no hay En mi canal Suscríbete Y nos vemos Como siempre Señores De Pipo York